La llegada oficial ya de Martín de Michelis, nuevo técnico de River. Se terminó el ciclo exitoso de Marcelo Gallardo y ayer presentaron al exdefensor de la selección argentina del Bayern Múnich como nuevo técnico del millonario. Tengo muchísimas palabras de agradecimiento en un momento tan especial para esta grandísima institución, para esta historia que honra estos colores. No tengo duda que junto a mi grupo, que se formó en principio por grandísimos modales humanos, por capacidad, por un grandísimo sentido de pertenencia dentro de la institución, vamos a honrar esta posición para que River siga por una línea exitosa, por una línea de continuidad. Porque, como me dijeron hace unos pocos días, a partir de que se supuso que me tocaba ser a mí, recibí un mensaje muy hermoso de una persona muy importante dentro del seno de River, donde me escribió emocionadamente, nosotros nos dejamos la vara muy alta. Hicimos un piso y unos grandes cimientos para que ustedes le sigan dando un crecimiento al club. Prometo honrar esta situación, esta posición, junto con mi equipo, donde tenemos una grandísima vocación para seguir por esa línea. ¡Ci proxima! Rete el la mesa. ¡Ci proxima! M Crecakah